open in telegram te abre el box en la aplicación telegram que tengas instalado ya configuras realizas el proceso de instalación y eliges todo lo que te indica hola crack de la tecnología en este vídeo te voy a enseñar a cómo buscar box en telegram vamos a usar la aplicación móvil mira mi pantalla por favor bien ok te estoy compartiendo la pantalla de dispositivo móvil es un android 8 y los pasos que van a servir para otra versión de android también para iphone tablet ipad y otro dispositivo móvil en donde tengas o puedas usar telegram bien vamos a ingresar a telegram hay dos maneras de encontrar box ingresamos a telegram y luego acá revita mira hay un buscador aquí en la parte superior derecha está lupita presionamos ahí y escribe el nombre por ejemplo hay un book que usamos acá para los mensajes de bienvenida en el grupo de telegram de nueva coletiva digital el grupo de telegram de nueva coletiva digital lo encuentras debajo en la descripción de este vídeo o en la cabecera de este canal youtube por ejemplo el box se llama welcome book escribimos welcome espacio book y ahí nos aparece hay varios no obviamente tú vas a elegir de ahí vamos a la lupita ahí escribes el nombre del box y te van a aparecer varios y vas a elegir tú el que deseas vale otra forma también es colocar su identificador por ejemplo si vamos a grupo de telegram de nueva coletiva digital ahí tenemos un box que da la bienvenida si presionamos sobre el google como web acá tiene mira acá bajito arroba y yo creo web como web también puedes buscar mediante este identificador vamos a escribir j h cero como yo que no pues como entonces vamos a la página principal de acá en la lupita presiona y escribe j h cero porque y te aparece en el web como uno buscar por el nombre directo o por el identificador no cada boc tiene un identificador como te mostré que acá dice un poco de welcome book y luego que tú te buscamos también tiene un identificador si tienes el identificador mejor porque lo vas a encontrar más directo bien ahora hay otra manera que puedes usar el navegador no vamos acá y abre el navegador que desees en este caso vamos a usar google chrome celular y ahí vamos a colocar acá colocamos un box telegram gallery box telegram así en inglés porque en inglés te aparecen las mejores opciones vamos a buscar uy acá es box carrito bien ahí me lo corregión y te aparecen varias páginas con box y una página que es buena que encontré se llama book book o store está acá empezamos ahí y acá tienen un buscador puedes encontrar acá ya categorizado o los box más principales no puedes usar ahora acá en este buscador acá vamos a buscar por ejemplo welcome book mismo el mismo que estaba buscando en la aplicación del come book y presionamos el botón acá search o no celular enter para que busque bueno acá ya está buscando ya está buscando y nos aparece en los box aparecen ahí hay uno welcome cacha book a mi master welcome book y así te aparecen varios box que puedes usar vale y por ejemplo ingresamos a este aquí welcome book también puedes usar su identificador o no arroba que te acá tiene este botín también su identificador arroba o el come guión bajo grupo pero guión bajo boca y acá dice open telegram y open link presionas open telegram te va a abrir pues para que wii te aparece esa publicidad bueno presionar acá open telegram te abre el box en la aplicación telegram que tengas instalada no ya configuras realizas el proceso de instalación y elige esta data todo lo que te indica automáticamente bueno ya la forma que configures el box ya tú debes saber las instrucciones y todo así es como puede buscar box de telegram en la aplicación telegram la aplicación móvil en otro vídeo vamos a ver cómo hacerlo en telegram web gracias por este vídeo dale me gusta compártelo suscríbete canal de youtube y activa la campana notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publique un nuevo vídeo nos vemos hasta un próximo vídeo chao chau